Las tres ventajas más importantes que te otorga comprar el pase de oro y es que la primera de ellas es que, y es la más obvia, es que te van a dar una gran cantidad de objetos muy valiosos como runas, libros, entre otras. Segunda ventaja más importante y es que vas a tener descuentos en el tiempo de construcción, en el tiempo de búsqueda de laboratorio, en el tiempo de entrenamiento y, lo más importante, en el coste de las estructuras. Y tercera ventaja más importante, pero que mucha gente no conoce, es que cuando termina la temporada, si tienes el pase y has logrado llegar al final, aparte de conseguir una gran skin de cada temporada, te van a dar un gran banco de temporada que otorga hasta 25 millones de cada recurso y 250.000 de oscuro. Suscríbete a este canal si te interesan los trucos de Clash of Clans porque aquí siempre os damos.